¡Ay, aquí se la... es de Silvio! ¡Ay, Silvio, está tu prenda! ¡Qué más! ¡Ay! ¡Esmeraldina! 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 ¡Voy, mamá! ¡Voy yendo, voy yendo! Tengo para contarte un secreto. Tengo para contarte un secreto. ¡No! ¡Soy tan tierno! ¡Soy tan tierno! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡No! ¡Ay! ¡Teatrice! ¡Florendo, siento que te oigo! ¡Teatrice! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Siento que te oigo! ¡Es una piedra, Florendo! ¡Teatrice! ¡Ah, veo que te muerto! ¡Florendo, ¿qué pasa? ¡Teatrice! ¡Florendo, por Dios! ¡Teatrice! ¡Florendo! ¡Teatrice! ¡Florendo! ¡Está cayendo por una piedra! Silvio! Silvio, ven a mí. ¡Ay! ¡Carita! ¡Ay, Silvio! ¡Ay, gracias que mi llamado pudo ser hoy! ¡Silvio! ¡Carita! ¡Silvio! ¡Carita! ¡Acá estoy! ¡Hola, Silvio! ¡Hola, Carita! Podemos casarnos al fin, amado mío. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Silvio, te amo! ¡Silvio! ¡Silvio! ¡No, Silvio! ¡¿Dónde estás? ¡Silvio! ¿Cómo lo sé? ¿Silvio? ¡Silvio! ¡Permiso, queridos! ¡Vale, veamos! ¡Doctora! ¡Cuánto! ¡Vale, respetuosa del hermano de Federico de Junto! ¡Era una muchacha! ¡Dios! ¡Sí, querida! ¡Viva los novios! ¡Sí, sí! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Ay, que nena, ve! ¡Ay! ¡Schabel! ¡Te amo! ¡Dios! ¡Trofaldino como que la más querida es mi esposa! ¡Esto es un peronario! ¡No, la amo! ¡La amo! ¡La aprurame! ¡Estoy inaudito! No, 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 me quiero casar con esmeraldina ¿Qué me dices? Bueno, la mamá ¡Avívalo! ¡Avívalo! Bueno, no, 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 no ¡Avívalo! No cabe a ti, con desesperación, me asustó mucho a Florico, para declararles amor. La doctora su hijo sirvió, no quiere el corazón, y la sucesión amará a mí, eso sí es amor. La doctora su hijo sirvió, no quiere el corazón, y la sucesión amará a mí, eso sí es amor. El amor, el amor, el amor, el amor, viva el amor, viva el amor. La doctora su hijo sirvió, no quiere el corazón, y la sucesión amará a mí. La doctora su hijo sirvió, no quiere el corazón, y la sucesión amará a mí. La doctora su hijo sirvió, no quiere el corazón, y la sucesión amará a mí, eso sí es amor. La doctora su hijo sirvió, no quiere el corazón, y la sucesión amará a mí. La doctora su hijo sirvió, no quiere el corazón, y la sucesión amará a mí. Gracias. 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 Gracias.